Y la vida va Y para cerrar el disco, un pastelote muy lindo De fe, de esperanza, de hermandad Y la vida va, una canción que a mi me pone de una alegría inmediata cuando la escucho Nuevamente con una letra de la composición de Mónica Vélez Con la colaboración de Alex Ubago en la guitarra acústica Para seguir con los invitados especiales Y pues no sé, una multitud que empieza cantando la canción Porque realmente yo creo que es una canción de marcha positiva, de luz Muy espiritual dentro del disco, por eso la quise dejar hasta el final Para que luciera así, muy grande y muy luminosa para ustedes Además con la producción de dos chilenos jóvenes increíbles productores Coco Estambul y Ernesto Kong Que me ayudaron a crear toda esta atmósfera tan, tan estimulante para ustedes Disfruten, escuchen la letra con mucha atención Por favor, escuchen esa letra porque me parece lindísima Y la vida va Y la vida va Y la vida va Y la vida va